El expresidente brasileño Fernando Enrique Cardoso dio su apoyo al juicio de destitución que tramita el Congreso contra Dilma Rousseff. Es un fiel reflejo de la voluntad popular, afirmó, al referirse a las masivas manifestaciones antigubernamentales registradas en marzo. Cardoso, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, había expresado dudas sobre la iniciativa del impeachment y esperaba que Rousseff renunciara por cuenta propia al cargo. Pero su postura cambió tras constatar lo que considera la incapacidad patente de funcionamiento del gobierno y la resistencia de la mandataria a dar un paso al costado. Si llega a su fin, el proceso será igual de doloroso que permanecer asistiendo al desfallecimiento de la economía y de la sociedad, dijo. Rousseff está acusada de haber aumentado gastos sin permiso del Congreso y de tapar agujeros del presupuesto con préstamos de bancos estatales en 2014, el año de su reelección y a inicios de 2015.